El director de Protección Civil de Puerto Vallarta, Misael López Muro, reconoció que existen necesidades como en cualquier dependencia. Destacó que actualmente se llevan a cabo análisis para determinar las necesidades más apremiantes en Protección Civil. Habla Misael López Muro, titular de Protección Civil de Puerto Vallarta. Ahorita estamos haciendo un análisis para hacerle un dictamen a nuestro presidente de cuáles son las prioridades que tenemos para que la dependencia siga caminando, la dependencia está funcionando y queremos que funcione de manera más óptima. Asimismo, él también es director de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, su proyecto que actualmente se busca saber que existe en la dependencia. Ahorita estamos en el análisis de qué es lo que hay y qué es lo que pudiéramos necesitar para poder trabajar de manera óptima. De acuerdo a la norma, por ejemplo, ¿cuántos bomberos debería tener Vallarta? ¿Y cuántos hay? Bueno, ahorita tenemos, actualmente tenemos una plantilla como de 160 activos. Estamos viendo porque la norma te marca que de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienes en población, es el número de bomberos. Estamos en el análisis propio para poder determinar y cuando le pasamos las necesidades a nuestro presidente, pues ya nos autorizará para poder implementar bien la plantilla. Hoy se instalará el Consejo de Protección Civil en Puerto Vallarta para Radio UDG y Canal 44 Televisión Javier Sanz.